Gracias por estar en sintonía con nosotros, arroba cala CNN en Twitter, arroba cala para que nos escriban y en Facebook también dice por acá Maui Peewee Márquez o PW Márquez, te amo Peewee, ¿cuándo vienes a México? Le preguntamos enseguida. Regresamos con Peewee por toda esta hora, está promocionando su sencillo Live Your Life y yo te preguntaba cuando nos íbamos al corte que si se puede comprar en iTunes. Sí, sí ya se puede comprar en iTunes, hay dos versiones, hay una versión que tiene más español, entonces ya pueden disfrutar de Live Your Life, la pueden comprar en iTunes. ¿Y cuándo entonces, en abril es que sale el álbum? El 30 de abril. 30 de abril, ya tiene fecha de lanzamiento. Así que estoy corriendo. ¿Cuántas canciones trae el nuevo álbum? El disco va a tener 10 canciones y 2 en exclusiva. Cuando tú dices 2 en exclusiva, ¿qué quiere decir? Para iTunes. Para iTunes. Ah, o sea que el disco físico va a tener 10 canciones. Correcto, va a tener 10 y 2 en exclusiva. Y 2 que van a ser para iTunes, nada más, que no van a aparecer en el álbum. Así es. ¿Estas canciones van a ser en español, en inglés, una mezcla? La mayoría en español, obviamente, eso es, pues son mis raíces, ¿no? Y la mayoría va a ser en español, pero van a haber canciones que tienen un poquito de inglés, ¿no? ¿Y son canciones todas al mismo estilo de esta que estamos presentando hoy? En base a las up-tempo, que son las que te hacen querer brincar y bailar, como Live Your Life, sí. Con un toque más latino, percusión en vivo, o sea, los elementos latinos claves en vivo, que siento que va a ser una mezcla muy buena para ofrecerle al público algo nuevo y fresco. Y también, por supuesto, no pueden fallar las baladas, que sé que a mis pibuinas y a todo el público, que son mujeres, obviamente, les encanta, ¿no? O sea, que tú no tienes fanáticos hombres. Bueno, sí. Debe haber, ¿no? De hecho, el otro día en Twitter... Tiene que haber, ¿cómo no? El otro día en Twitter me mandaron un Twitter, oye, ¿qué onda con los camaradas, con los amigos, que nunca los saludas, saludos a todos los camaradas. Claro, es que, oye, es que si tú nada más le hablas a las mujeres, imagínate, los hombres tienen miedo de decir, yo soy el primero que levanta la mano, que soy fan de Peewee. No, no, no. ¿No? Y la verdad, tu música está hecha para cualquiera, ¿eh? Obvio que, bueno, las chavitas, por tu imagen y todo eso, van a fantasear un poco más contigo. Hablando de promoción, la chica que preguntaba que cuando ibas a México, ¿algún plan de gira, conciertos próximos? Sí, muy pronto, después de terminar el disco, obviamente, me voy a ir de promoción para México, si Dios quiere, con el favor de él, y después de eso, para toda Latinoamérica, Venezuela me ha pedido muchísimo, la telenovela que grabé salió en Brasil, y me entran muchísimos tweets de Brasil, ¿cuándo vienes a Brasil? Ochiamo, Un Bello... ¿Cómo se llama la telenovela? La telenovela se llama Camaleones. Camaleones. Y es la única que has hecho. La única que he hecho, sí. No será la última. Por eso te iba a decir, o sea, ¿te dejó buen sabor como para intentar volver a las telenovelas? Por supuesto que me dejó buen sabor, fue una experiencia donde aprendí a soltarme un poco más, el español aprendí a dominarlo un poco más, entonces fue algo muy bueno para mí, viví en México, en la ciudad, por un año, y eso fue algo positivo para mí. Claro, o sea que quizás pronto te volvemos a ver actuando. Quizás, quizás pronto. ¿Te gusta la actuación o es...? Me gusta, me gusta. ¿Tomas clases o eres un natural? Bueno, no, 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 espérate, espérate. No, obviamente cuando uno va a hacer una... Bueno, cuando uno va a actuar en específico, hacer un personaje en específico, uno tiene que entrenar y crear el personaje, ¿no? Entonces, para la telenovela, que el personaje fue Ulises, hubo un mes y medio donde estuve haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, entrenando. Como un taller, ¿no? Sí, como un taller, exacto. Esa es la palabra que buscaba. Gracias. Hacíamos talleres para encontrar el personaje, ¿no? Entonces, eso es importante cuando vas a crear un personaje, hacer talleres y encontrar exactamente cómo le quieres dar la vuelta al personaje. Regresando a tu infancia, ¿fue una infancia feliz? Por supuesto que fue feliz. Yo de chiquito me trepaba en los árboles, hacía treehouses, me divertía muchísimo, me divertía muchísimo en la bicicleta, me encantaba jugar fútbol. Fue una infancia buena, obviamente con momentos difíciles. En momentos difíciles. Entonces, lo que yo no encontré, porque te digo, estaba leyendo, pero no encontré, por ejemplo, datos actuales de tu papá, ¿no? Lo único que leí fue esto de que tu madre dejó a tu padre porque tu papá sufría alcoholismo y obviamente ella decidió, pues, tomarte y llevarte, ¿no? ¿A qué edad fue esto? ¿Y realmente estuvo tu papá presente en tu vida, en tu crianza o nunca? En la infancia, mi papá fue muy bueno. Siempre era una persona que le encantaba reírse y pasarla bien con la familia. Desafortunadamente son cosas que pasan. Como acabas de comentar, sufrió, pues, tener el vicio de alcoholismo, ¿no? Entonces, esa época y etapa fue muy difícil para mí. Yo tenía como nueve, nueve, diez años. Y sí, mi mamá fue muy fuerte y me tomó de la mano y me dijo, vámonos, yo puedo hacerla contigo solo, ¿no? Entonces, en ese momento yo también, cuando crecí, obviamente, un poco más, antes de que iniciara mi carrera, empecé a buscarle, a buscarle, a trabajar, a intentar ayudarla a ella también. ¿En qué trabajabas en esos momentos? Pues, intentaba de lo que fuera, ¿no? Lavando autos. A mí me gusta lavar autos. No sé, a mí me gusta hacerlo yo. Me gusta hacerlo porque sé que, bueno, no es por nada, pero cuando vas a un car wash, te lo lavan así rápido porque tienen otro carro y les falló esto, lo otro. Entonces, a mí me gustaba hacerlo de chiquito. Ahora, lo sigo haciendo, de hecho. ¿De vez en cuando? Sí, de vez en cuando. Cuando tengo el tiempo. Cuando, exacto, cuando tienes el tiempo y cuando, y cuando pasa. Así es. Pero, eh, tu papá vive todavía. Sí, cómo no, por supuesto. Y, y, y esa relación de distanciamiento, ¿en algún momento regresó y, y comenzó realmente a ser una figura cercana en tu vida como padre de nuevo? Eh, desafortunadamente no. No. Pero no, no, no le, no le tomo rencor. Eh, son cosas que, que yo aprendí a, a superar, ¿no? A superar y a decir, todo el mundo se equivoca, hay que perdonar y seguir para adelante. Y todavía hablo con él, en su cumpleaños le hablo, eh, cuando tengo una oportunidad le llamo para ver cómo está, eh, mis hermanos también se, se comunican con él. Entonces, sí tenemos una relación con él hoy en día. ¿Tú crees que eso de alguna manera te ha dejado una marca en quién eres tú hoy? Ya sea... Como estábamos hablando hace rato, muchas de las experiencias buenas o malas, uno las tiene que, eh, bueno, en, en base a las malas, uno tiene que saber aprender de ellas y no tomarles rencor, ¿no? Eh, se me cayó el iPad. Bueno, la próxima vez voy a intentar de que no se me caiga el iPad, ¿no? Uno aprende de, de los errores, cual sea el error. Entonces, no creo que, que, que me ha, que me ha hecho un mal, sino un, un bien, aunque suena, aunque suena mal decirlo, ¿no? Me ha hecho un bien en... ¿Cómo te ha hecho bien? En, en saber que, que yo cuando tenga una familia en un futuro, quiero tomar las cosas de un, de una forma diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, tú verías que preferirías no ser el padre de un hijo de padres divorciados, digamos. Correcto, correcto. Que es difícil también de pronosticar, porque tú me decías, hablemos del futuro, pero yo te voy a preguntar, ¿cuál es tu futuro? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde están tus hijos? ¿Cuántos hijos vas a tener? Tú no podrías hoy contestar eso. Tú no podrías. Le voy a presentar a mi novia. Exacto. No podrías contestar eso, porque el futuro justamente es eso, es futuro. Uno no puede, uno no puede pronosticar eso. Pero uno sí, pero uno sí aprende del pasado. Así es. Y dices, bueno, yo quisiera no repetir este episodio. Correcto. Cuando me toque a mí. Correcto. Hacer una familia, ¿no? Así es. Algo así. Y, ¿qué siente tu mamá al ser la mamá de Peewee? Pues obviamente un orgullo así de que se le prenden los ojos todos los días, me dice, ¿cuándo vas a salir en la televisión? Ayer te vi, estoy feliz. ¿Dónde vive ella? Aquí. Ella vive en Texas. Ah, sigue en Texas. Sigue en Texas. Ella no se mudó de Texas. Esos son los sacrificios que hay que hacer de vez en cuando, ¿no? Estar un poco lejos de la familia, pero en corazón, en mente y en espíritu estamos juntos. Muy bien, pero qué increíble, ¿no? Que ella sigue en Texas. No, no, no. Y tú has pasado por medio mundo. Yo hablo con ella todos los días, todos los días con ella y con mis hermanos. Somos una familia muy unida. Claro. Ahora, cuando tú no estás haciendo música, ¿verdad? Porque tú no eres de esos que tienen un trabajo como yo, que tiene que venir todos los días a trabajar, ¿verdad? Como un proletario. Bueno, recién. Tú trabajarás, me imagino, cuando la musa viene o cuando tú te fuerzas a trabajar. Cuando no estás trabajando, ¿cómo mantenerte, digamos, apasionado, motivado por hacer algo? ¿Qué te mueve a ti? Bueno, el estar conectado con el público ayuda muchísimo, ¿no? Porque te dicen, quiero verte aquí, quiero verte allá, quiero esto, quiero la camisa que usaste, me gusta, ¿cuándo la vas a sacar? Entonces, eso es lo que a mí me da como la gasolina de querer seguir dándole cosas nuevas. Ahora te me pareces a Daddy Yankee. ¿Por qué? Por la gasolina. ¡Dame más gasolina! Sí, entonces, esas son las cosas que a mí me dan como más... Es como mandarme energía por medio de un iPad o una computadora, ¿no? Eso me pone una sonrisa y me pone a pensar que tengo que seguir dándole cosas nuevas y cosas diferentes al público para que sigan disfrutando, ¿no? Te hago una pregunta. Una pregunta me harás. ¿Tú eres un adicto? ¿Adicto a qué? ¿Al elogio? ¿Al aplauso? ¿A la fama? ¿Me la contestas cuando regresemos? Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con Peewee por toda esta hora de cala.